Hola queridos amigos, bienvenidos a su púlpito digital de Mega Giga Bendiciones. Hoy jueves, jueves cuando adoramos a Jesús de Eucaristía, cuando tenemos un respeto muy grande hacia ese santísimo sacramento del altar y cuando oramos por los sacerdotes y por las vocaciones sacerdotales y religiosas. Hoy el evangelio es tomado de Mateo 9.1.8 y nos dice el evangelio En aquel tiempo Jesús subió de nuevo a la barca, pasó a la otra orilla del lago y llegó a Cafarnaum, su ciudad. En esto trajeron a donde él estaba a un paralítico, postrado en una camilla. Viendo Jesús la fe de aquellos hombres, le dijo al paralítico Ten confianza, hijo, se te perdonan tus pecados. Al oír esto algunos escribas pensaron, este hombre estaba blasfemando. Pero Jesús, conociendo sus pensamientos, les dijo ¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil decir, se te perdonan tus pecados o decir, levántate y anda? Pues para que sepan que el hijo del hombre tiene poder en la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó y se fue a su casa. Al ver esto la gente se llenó de temor y glorificó a Dios Que había dado tanto poder a los hombres. Palabra de Dios. Bueno, tenemos muchos acontecimientos mis queridos hermanos. Vemos como Jesús se sube de nuevo a la barca y pasa a la otra orilla. Es un hombre incansable, un hombre de gran energía. Un hombre que está predicando la palabra de Dios y sabe que su enemigo es el tiempo y el pecado. Por lo tanto cuando digo el tiempo es porque tiene que seguir avanzando, avanzando en la obra de Dios. Y su otro enemigo es el pecado. Por lo tanto él está enviado a una misión específica. Perdonar los pecados y anunciar la buena nueva. En esto le traen a él un paralítico que está postrado en una camilla. Viendo a Jesús la fe de aquellos hombres le dice al paralítico Ten confianza hijo, se te perdonan tus pecados. Viene a perdonar los pecados primero que la parte que estaba paralizada de su cuerpo. Y muchos de nosotros, mis queridos hermanos, estamos paralizados. Pensamos que estamos muy bien, vamos a los gimnasios, hacemos deporte, caminamos, bailamos, etc. Pero posiblemente tenemos la parálisis peor de todas que la parálisis del alma, del espíritu. Porque se nos ha acabado la fe. Esta pandemia a algunos les apagó la fe. A otros les aumentó la fe. Benditos aquellos que pueden ahora gozar y alabar a Dios. Al oír esto algunos escribas pensaron, este hombre está blasfemando. Pero Jesús conociendo sus pensamientos les dijo, ¿Por qué piensan mal en sus corazones? Hay que sacar todos esos sentimientos, resentimientos, esas cosas negativas que tenemos en nuestro corazón para que entre ahí verdaderamente las cosas buenas, que el Señor siembre semillas, que produzcan frutos buenos llenos de virtudes. Por eso les pregunta, ¿Qué es fácil? Decirse te perdonan tus pecados o decir levántate y anda. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene poder sobre la tierra para perdonar los pecados. Le dijo entonces al paralítico, levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Él se levantó. Miren aquí lo importante de ser obedientes. En la obediencia, en la fidelidad hacia Dios y en creer lo que está diciendo Dios en sus palabras, suceden los milagros. Dios se levantó y se fue a su casa y lleno de temor glorificó a Dios que había hecho tanto, tantas cosas buenas, poder de los hombres. Dios puede hacer cosas maravillosas si tú te dejas. Bueno mis hermanos, alza la mano, sube la mano, arriba las manos que vienen las bendiciones porque estamos bendecidos, encendidos, sanados y en victoria. Y mega, giga bendiciones para todos ustedes. Amén. Amén.